Vamos a estar hablando de teatro, de otra propuesta para divertirse, para pasarla bien. Esto está ocurriendo los jueves. Me refiero a Pan de Kilo, El peso de la cumbia. Y estoy con dos de los actores, Facu Santo Remedio y Noelia Pereira. Gracias a los dos por acompañarnos. Un gusto recibirlos acá en el programa. ¿Cómo andan? Gracias por invitarnos y por compartir espacio. Me emocionó. Se emocionó él, nos emocionó a nosotros. Sí, sí. Una maravilla. Y esto de sentir los nervios de subir al escenario y compartirlo, me parece genial. Lindo el espacio. Gracias por invitarme. Bueno, cuéntenme cómo les está yendo con esto que es para divertirse y que en definitiva toca la memoria emotiva, al menos de una generación, seguro, ¿no? Seguramente que sí. Pero no solo para los que tienen gusto por la cumbia o que vivieron en la época de los 90, 2000, la cumbia, sino para todo público, porque más allá de que la obra tiene muchos guiños en la cumbia tropical, Pandiaquilo sería el éxito del cantante... Ahí está sonando, mirá. Mirá, mirá. Música original. No, eso está buenísimo. Música original para la obra, ¿eh? Música original. ¿A cargo de quién? Escrita por Sebastián Mandela. La escribe Seba y la canta a Robert. La interpreta Roberto Fernández, que es el actor que interpreta al Cholo, que es el cantante de Pandiaquilo. Que es la primera vez que canta, por cierto, y lo ha hecho muy bien. Bien. Un poco lo que va a Pandiaquilo es que como hace como ese fanatismo que tuvo la cumbia en fines de los 2000, principios de los 90, por esa época, como revivir como ese fanatismo y se genera como esta historia donde está el Cholo, que es un cumbiero que estaba muy pegado, es una ficción claramente, pero que estaba muy pegado en esa época, el Cholo parece que sufre un accidente y a partir de eso se desenlaza. Cinco años después se desenlaza una historia que está funcionando muy bien, la gente se está divirtiendo un montón y esto de hacer teatro, confusión, cumbia y le da un toque popular que está muy divertido. Es una fórmula que funciona muy bien. Bien. ¿Cuántos actores son arriba del escenario? Y arriba del escenario somos seis, permíteme nombrarlos. Bueno, está Facu Santo Remedios. ¡Qué hombre! Te aplaudimos, te aplaudimos. Gracias, muchas gracias. Tenemos a Sebastián Cardoso. ¡Qué hombre! Otro gran hombre. Están un personaje muy lindo y muy divertido. Gustavo Suárez. ¡Qué hombre! Roberto Fernández. Sí. Andrea Bañuls. Y bueno, quien nos habla, Noelia Pereira. Todos dirigidos por Sebastián Bandera. Bien. ¿Y el resto de los personajes cómo interactúan con este...? Obviamente la idea es que la gente vaya, pero como para dar ahí una idea. ¿Qué hay? Bueno, nosotros somos novios. Bien. Somos novios. Me conseguí un novio lindo. Bien. Y nos encontramos en un momento de nuestra pareja como para dar un siguiente paso. ¿Qué es? ¿A abrirla? Quizás. Quizás. ¿Qué es el siguiente paso? El siguiente paso. Quizás sea casarse. Quizás sea tener hijos. Ah, muy bien, muy bien. Pueden ser como, bueno. Pero nosotros somos esa pareja. Después está Gustavo, que es como un médico. Un médico de la familia. Un médico bastante alocado. Está Albert, que sería el mejor amigo del personaje que interpreto yo, que funciona también como una especie de empleado de ella, que es como un amigo que, bueno, que le paga un sueldo de alguna manera por hacer algunas cosas. Después está el personaje del cholo, que sería el cantante supuestamente fallecido. Y también está el personaje de Yolanda, que es una aseguradora, que viene un poquito a poner como un poco de enredo a esta situación y a mezclarse con estos personajes, que hace que la historia empiece a generar enredos, confusiones, que se van generando. Es una comedia típica de enredos, pero con tintes de cumbia. Utilizamos mucho parte de canciones como parte de texto. Que el que conoce la canción lo va a entender. Y el que no, no pasa nada porque funciona igual para el texto. O sea, no es que te quedás re afuera si no conoces la canción, pero... Estás hablando además de con la actriz, con la dramaturga. Es una de las dramaturgas de la obra. Ah, claro. Bueno, junto con Roberto Fernández, allá por el 2020, arrancamos con esta idea y quedó ahí en tintero. Y dijimos, bueno, esperemos que pase todo esto de la pandemia, todo esto. Y bueno, este fue un año lindo para... ¿Y el texto, bueno, se mantiene tal cual o empieza a cobrar vida a partir de que se hace la apuesta? Nunca se mantiene tal cual. Bueno, fue pasando. ¿Te cambiás todos los diálogos o no? Escuchame. Había, bueno, es lo que tiene la comedia, que funciona mucho cuando el público la recibe. Porque a nosotros como actores nos pueden divertir ciertas situaciones o no, pero cuando encontrás la respuesta, pasó esto. De que se ensayó, se preparó, se llegó con algo como muy armado, va esto. Y después se lo mostrás al público y ves que hay estos dos o tres segundos, hay escenas muy divertidas, que la gente se ríe un montón y hay que esperar que el público deje de reírse para seguir actuando. Que era algo que no te pasa en los ensayos y que de verdad a mí me sorprendió para bien de que un montón de escenas que digo, uy, ¿cómo se verá esto? Y lo ves en el público y es genial. Es eso específicamente lo que están buscando. Y ahí capaz que se modifica porque viste que el público es como, no se sabe, vos te pensás que se va a reír en determinado momento y se ríe en otro que nada que ver o viste... Sí, hay momentos que son diferentes en cada función. Por más que quieras hacer la misma fórmula, a veces la risa o alguna cosita que va pasando, surge alguna palabra, alguna frasecita nueva que, bueno, que a nosotros también nos divierte como ir probando alguna cosa. Y algunas van quedando, otras no, pero hace que, bueno, que también sea más entretenido para nosotros también. Las divertimos mucho. Función a función creo que se va agregando y esto que decís, cada público hace que la función sea especial y que sea única. Creo que eso es lo lindo que tiene el teatro, a diferencia del cine o a diferencia de otras artes que no trabajan esta repetición viva de estar exponiendo y siendo una obra única cada vez que se hace. Es hermoso y es una comedia que funciona muy bien. ¿Hay coreo? Hay coreo. Hay una re coreo. ¿Querés hacerla? ¿La vas a bailar? No, no, no. Porque nos miramos... ¿Está chequeado? No. Hay coreo, hay canción, hay coreo, la gente a veces se prende. Bueno, tenemos un challenge a la hora de las redes que también para participar por entradas, que los invitamos a bailar a coreo, que está en el Instagram de pandiaquilo.uy y hay un video, el último creo que es. Es verdad. Pueden bailar a coreo, subirla y bueno, y estamos también de esa manera como motivando a, o sea, que toda la gente que haga la coreo que está propuesta en pandiaquilo.uy, puede participar por entradas. Puede participar por entradas y en su defecto, si son muchas, bueno, empezamos a regalar como algún descuento, alguna promo, pero bueno, está bueno que se acerque. Tengo la coreo un poco. Pandiaquilo, pandiaquilo, cométete pandiaquilo, 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 no vas a encontrar mejor. Es algo así, ¿no? La hace todos los jueves, Paco. Sí, pero es para que el director que nos mire, ¡eh, la aprendí, Rey! Mirá cómo me queda. Hablando del director, ¿qué tal se va a bandera como director? Bien, bien, es reexigente. Sí, te hace ensayar como, si te hay que ensayar cuatro horas, te hace ensayar las cuatro horas ahí. Bueno. A mí después de la segunda hora me da un poco de sueño, pero no, es un crack. Es un divino, es un divino. Y el trabajo del director es un poco eso. Vamos a contar esta historia y vamos a armar y poner estas piecitas en funcionamiento. Y por la respuesta del público salió bien esa dirección. Qué lindo, qué lindo. Sí, sí, y creo que le estamos haciendo bastante caso dentro de todo. Me portó muy bien. Él es muy meticuloso, pero desde un buen lugar. Cuida mucho el espectáculo a nivel general. Te cuida vos como actor, te cuida el personaje, la escena, que no sé, que ninguno quede como bollando. Hay una visión muy global que es muy linda de tener también. Y te sentís cuidado desde afuera. Bueno, para divertirse un poco, cortar la semana, estamos con noticias muy feas a nivel internacional, nacional. Queremos distendernos, pasar un buen momento, recordar de repente esa época de la corio arriba de la tarima. ¿Por qué no? ¿Por qué no? De nuestra banda de cumbia. ¿Tenés alguna imagen tuya arriba de la tarima? ¿Quién no? ¿Quién no? Mirando todo de abajo. La cumbia con corio. Era muy divertido. Sí, sí, muy divertido. Muy divertido, muy divertido. Que hoy ya eso se perdió un poquito. ¿Hoy se perdió? Ya no hay corios. No, hoy viste que hacen la corio para el TikTok. Claro, todo para... La corio es en tu casa. No, pero por favor, la magia de la tarima, había como otra adrenalina ahí. Que te encherré un cerveza ajena ahí de tres personas. Esa es otra cosa. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, jueves de octubre y noviembre, 21 horas, Teatro La Candela. ¿Cómo hacen para adquirir las entradas? Bueno, tenemos un teléfono de reservas que es, lo voy a decir, 094-064-019. O si no, pueden escribir en la página de Instagram también, que es pandiaquilo.uy. Y bueno, ahí también pueden reservar. Y si no, mismo, ahí está el teléfono fijo de La Candela, que pueden llamar al teatro o pasar por ahí a adquirir las entradas en horario que hay función. Siempre la boletería está abierta, independientemente de que sea jueves, viernes o domingos. Pueden pasar. La veo como ideal para salida de amigos, de amigas o de amigas. Es para salida de amigos, de pareja, de amantes, de hermanos, de primos. El otro día cayó Hilda, nos entran las reservas y te dicen reserva en tu nombre. Cayó Hilda, Hilda tenía como 90 años y cayó Hilda como con cinco amigas. No, no. En el Target. Maravilla. Descostillada, salieron. Y el mismo día también había como un grupo de, nada, una parejita que no tenían entre 20 y 17 años compartiendo la misma obra al mismo nivel de risa. Qué lindo, qué lindo. O sea, es para todos, literal. Qué demás. Bueno, independientemente de la obra, ¿estás con un nuevo programa? Un programa de streaming. Ay, qué bueno eso. Es rey, todo, viste, está re de moda. Hay un canal de streaming a cada rato. Arrancamos con un canal de streaming que Somos Arde en YouTube y arrancó el primer programa de ese canal, que es Quéplanazo, junto a Jao Machado y José Ramírez. Divinos ambos. Vamos lunes, miércoles y viernes de 20 a 22 horas en vivo por YouTube y Twitch. Entrevistas, juegos, challenge, sketch, personajes. Utilizamos todas las herramientas que nos permite esto ahora, de poder comunicar a través de un teléfono. Es un estudio que tiene bastantes cámaras, está como a un re nivel. Y re lindo ahora, como este plan de tener esa rutina de comunicar y enamorándome de ella. Re lindo, re lindo. Y vos con otros proyectos, ¿estás? Bueno, al momento no estamos. Le dedicamos todo el año. Dedicando el 100% a esto. Es como que estrenamos y dije, ay. No, porque además de ser la dramaturgia es algo que venía trabajando un montón. Y además productora. O sea, ella hace todo. También parte del equipo de producción. Ah, bueno. Qué humilde, qué humilde. O sea, completo. 100%. Sí, claro. Bueno, armar un espectáculo hoy en día en Uruguay y el teatro independiente lleva mucho trabajo. Si bien, bueno, vinimos en otras oportunidades con otras obras, cuando es una que nace tanto de uno, te lleva mucho tiempo, te lleva todo el pienso. Y bueno, por suerte trabajé con un equipo que también es parte del elenco, que está Roberto Fernández y Sebastián Bandera, que bueno, entre los tres tratamos de fusionarnos y dividirnos tareas, también todo el tema del armado, la escenografía, montamos una casa muy linda y eso es mano de, bueno, de ellos que también son los que están atornillando, cinchando los muebles, acomodando los accesorios y eso todo es a pulmón. Y la gente quizás piensa que tenemos un equipo, que nosotros entramos y actuamos y nada más. Y no, vamos dos horas antes a armar toda esa casona para recibirlos y después desarmarlo. Pero lo hacemos con mucho placer, nos divertimos mucho también el armado, vamos haciendo videos, nos reímos, está muy bueno. Eso es lo importante, así que bueno, a darlo todo en esta temporada, ya el año que viene veremos, me imagino que también vendrán nuevas cosas. Tenemos cosas, pero está todo como hay. Y bueno, se vienen las vacaciones. Claro, hay que descansar. Hasta noviembre están con esto, ya después de diciembre, olvidate, acá en Uruguay viste que ya empezamos con la vacación hasta febrero, marzo, nadie quiere encarar nada serio. Nadie hace nada. No sé, no sé, puede ser que salga carnaval también. Ah, bueno. Ah, mirá, mirá. No sé, chicos, espero propuestas. Bueno, pero estás abierta. Estoy abierta, estoy abierta. Muy bien. Suena raro eso, pero. No, 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 por favor. Pan de Aquilo, el peso de la cumbia jueves de octubre y noviembre. A partir de las 21 horas en Teatro La Candela. Pueden seguirlo, pandeaquilo.uy, en las redes sociales. Ahí también pueden hacer las reservas. Bueno, quedan todos invitados para poder disfrutar de un momento de risa, de descontractura y de recuerdo de otros tiempos. Gracias por acompañarnos, un gusto recibirlos. Gracias a ustedes por este momento. Muchas gracias.